El tsunami se iría a arrastrar toda la huelga hacia atrás. A la huelga. Pero me molesta. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. 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 ¡Suscríbete! 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 Acabo de salir del agua que me acaba de bañar y me he metido debajo me he caído al agua y me ha dejado aquí ¡Muy! ¡La playa mor! ¡Los niños! ¡Pasándome genial en el agua! ¡Muy bien! ¡ika hay! ¡Gracias! Un saludo Volitos S créer Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar ¡Gracias! ¡Gracias!